¿Te gustaría apoyar al canal? ¿Te gusta el contenido que ves? Es muy fácil con suscribirte, dejar tu like y compartir el contenido me ayudas muchísimo. Así que sin nada más que agregar, vámonos a la receta. Y amigos, pues como lo acaban de ver en el título del video, lo que vamos a preparar el día de hoy son unas deliciosas quesavirrias, así que vamos a iniciar preparando una birria de res. Esto que tengo aquí, como puedes ver, son 2 kilos de carne de res, punto bien importante para preparar una buena birria, siempre elegir una carne que tenga una buena cantidad de grasa, ¿ok? El día de hoy yo ya no pude conseguir aguja, esa es la parte que más me gusta y que tiene bastante grasa. Recuerda que esta grasa le va a aportar muchísimo sabor, pero como no encontré aguja, lo que tengo aquí es costilla cargada, ¿ok? Si te das cuenta, también tiene por aquí su grasa. Mira como esta que también tengo por acá, ¿ya viste? También tiene una buena cantidad de grasa. Y también voy a utilizar un poco de pescueso, que es una parte que igual tiene mucho sabor, ¿ok? El carnicero me regaló un tuétano, siempre que les ofrezcan un hueso, un tuétano, un poroso, un perico, una babilla, acéptenlo. Esto le da mucho sabor a los caldos, ¿ok? Entonces fíjate bien, aquí tengo la carne, son 2 kilos de carne. La voy a pasar por acá porque te quiero enseñar todos los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a empezar con los chiles secos que utilizaremos el día de hoy. Fíjate bien, lo primero que tengo por aquí son unos chiles moritas. Estos son 6 chiles moritas. Este chile le va a aportar muchísimo sabor. Además de esto, le va a aportar un poco de picor a nuestra preparación. Así que ya sabes, si quieres que pique un poco más, le puedes agregar más chiles moritas, ¿ok? Vamos a utilizar también 2 chiles pasillas. Un chile ancho. Y esto que tengo aquí son 120 gramos de chile guajo. Vamos a ocupar también 10 dientes de ajo, media cebolla, media cucharadita de comino, media cucharadita de orégano seco, cucharada y media de semilla de cilantro, una cucharada de ajonjolí tostado. Un pedacito de jengibre que quiero que veas, el pedazo es prácticamente del tamaño de mi pulgar. Una rajita de canela más o menos de este tamaño, tampoco abusen de la canela porque puede tener un sabor bastante invasivo, ¿ok? Vamos a ocupar también una cucharada de tomillo seco. Una ramita de mejorana que aquí yo la tengo fresca. Si no la consigues fresca, puedes utilizar seca, no hay mayor problema. También tengo por aquí unas hojitas de laurel que igual están frescas. Vamos a utilizar 5 hojas de laurel, ¿ok? 60 mililitros de vinagre blanco, 15 pimientas gordas, 8 clavos de olor y un pedacito de chocolate. Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar. Así que habiéndote dicho todo esto, vámonos a la preparación. Ya tengo por acá un poco de agua, empecemos con la cocción de los chiles. Vamos a ponerlos aquí adentro, recuerda que son los dos chiles pasillas, un chile ancho, los chiles moritas, que si quieres que pique más le puedes poner un poco más, y los 120 gramos de chile guajillo. Vamos a dejar esto en la lumbre un par de minutos hasta que los chiles se suavicen por completo. Ya tengo por acá todos los chiles bien, bien suaves, quiero que veas cómo quedaron. Y ahora sí, vámonos a licuar, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en nuestra licuadora todos estos chiles que suavizamos. Agregamos un poco del agua donde se suavizaron. Y vamos a poner de una vez todos los demás ingredientes. Ponemos la semilla de cilantro, el orégano, el comino, el tomillo, el ajonjolí tostado, la mejorana, las hojas de laurel, el pedazo de jengibre, la rajita de canela, pimientas con clavos, el pedacito de chocolate, la media cebolla partida para no forzar nuestra licuadora, los 10 dientes de ajo, los 60 mililitros de vinagre blanco y sal. Ahí está. Y así como lo tenemos, nos lo llevamos a licuar. Entonces, fíjate, ya tenemos por aquí la carne, ya molimos los chiles, ¿qué es lo que vamos a hacer? A continuación vamos a vaciarlo sobre la carne, pero muy, muy importante, recuerda siempre pasarlo por un colador. Pues ahí está. Ahora lo único que voy a hacer es mover las piezas para que esto penetre hasta el fondo de este recipiente y que quede la carne muy bien marinada. Una vez que lo tenemos así, yo lo voy a tapar con algún plástico y lo voy a dejar reposar por 24 horas. Sí, 24 horas, ya sé que se escucha mucho, pero te aseguro que va a quedar mucho más rico. Así que esto yo lo voy a cocinar hasta el día de mañana. Ya pasaron las 24 horas, es momento de empezar con la birria. Estoy poniendo en esta cacerola una buena cantidad de aceite. Vamos a esperar a que este se caliente, a que tome una buena temperatura. Y una vez que esto pase, vamos a ir incorporando nuestra carne y aquí la vamos a dejar hasta que selle perfectamente bien por todos lados. Esto nos va a llevar aproximadamente unos 10 o 15 minutos en la lumbre, ¿ok? Esto es lo que estamos buscando. Una vez que tu carne se vea así, una vez que todas las piezas se vean igual, hay que empezarla a girar para que selle por el otro lado. Ya que la carne esté bien sellada, así por todos lados como la tengo aquí, pues ahora sí, es momento de agregar el adobo que nos quedó en el recipiente donde se marinó nuestra carne. Entonces, aquí con esta misma grasa, vamos a agregar el adobo para que se sazone de una vez. Voy a poner el tuétano por este lado, recuerda que fue el hueso que me regalaron. Esto le va a dar mucho sabor al caldo y a continuación agregamos el adobo. Mezclamos y esperamos a que esto suelte el primer hervoro. Fíjate bien, esto ya está hirviendo como caldero de bruja. Pasaron aproximadamente unos 8 o 10 minutos para que empezara a hervir y aquí lo único que resta es agregar agua. ¿Cuánta agua tenemos que agregar? La suficiente para que se cubra la carne, la suficiente para que se alcance a cocer perfectamente bien. Recuerda que es carne de res, es un poco dura, así que mínimo te vas a llevar en la lumbre una hora y cuarto, hora y media. Ok, rectificamos el punto de sal y ahora sí esperamos hasta que la carne esté bien suave. Y amigos, pues esto lleva en la lumbre aproximadamente hora y media. Quiero que veas como quedó la carne, fíjate bien. Quiero que veas como está de suave, ya está bien cocida. Tiene un sabor que para qué te cuento. Y todos los pedazos de carne están iguales, toda está bien pareja. ¿Ya viste? Entonces, pues una vez que la tenemos así, esto está listo. Bien importante, toda esta grasa que alcanzas a ver por aquí. Por favor, es importante que tu birria tenga esta grasa, porque es la grasa con la que vamos a freír las tortillas para las quesabierrias. Ok, entonces una vez que lo tenemos así, vamos a retirar la grasa con alguna cuchara, con algún cucharón. Y la vamos a reservar en un recipiente, porque más adelante la vamos a utilizar. Esto que tienes en pantalla es el queso que voy a utilizar, es quesillo. Tú puedes utilizar el queso que tú quieras, el de tu preferencia o el que tengas a la mano, con la única condición de que este gratine. Ok, este queso lo voy a poner por acá para que no nos estorbe. Y por aquí tenemos la carne. Ve nada más cómo se ve. Vamos a picarla. Ahora hay que retirarle estos huesos que tiene por aquí, que fíjate nada más qué fácil salen. Ahí está. Retiramos este de por acá. Y una vez que la tenemos sin huesos, la empezamos a picar. Por acá ya tengo listas las tortillas, que como puedes ver, remojé un poco la orilla con la grasa que retiramos hace un momento del consomé. Y las vamos a poner directo en el comal, pero bien importante ponerlas hacia abajo. Una vez que estén calientes, les damos la vuelta. Y ahora sí, les vamos a poner aquí en la parte de arriba una buena cantidad de queso. Una vez que el queso empiece a gratinar, así como lo puedes ver, pues ahora sí, momento de poner la carne. La carne solo la vamos a poner en una mitad para poder cerrarlas sin mayor problema, ¿ok? Voy a poner un poco más de la grasa de la birria para que se terminen de freír muy, muy bien. Y ve nada más. Una vez que tus quesabirrias estén así, bien, bien, bien doraditas y con el queso completamente gratinado, pues están listas para llevárnoslas a la mesa. Chéquense nada más cómo quedaron. Díganme si no se les antoja el queso derretido, la birria calientita. Por este otro lado, consomecito caliente, que lo voy a acompañar, fíjate bien cómo lo voy a acompañar. Le voy a poner un poco de cebolla, un poco de cilantro, unas gotas de limón. Ahí está. Y por acá las quesabirrias, ¿cómo las vamos a servir? De la misma manera. Fíjate muy bien, voy a poner aquí un poco de cebolla, un poco de cilantro. Y por este lado tengo una salsa verde, tomate con habanero. Le ponemos una buena cucharada y estoy seguro que se te está haciendo agua a la boca. Y amigos, espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Ya saben que se pueden suscribir si aún no lo han hecho. Píquenle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada que yo subo un nuevo video. Y yo los veo en una receta más. Adiós. Adiós.